Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 4 de la sesión 11 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a trabajar con recursividad en cadenas. Las cadenas es una estructura de datos que ya sabemos manejar, hemos hecho muchos algoritmos iterativos para trabajar con ellas, os he propuesto muchos ejercicios, pero las cadenas también son estructuras de datos que son recursivas. ¿Y por qué son recursivas? Bueno, pues lo vamos a ver. Definimos una cadena, por ejemplo esta de aquí, hola, como una serie de caracteres que están consecutivamente almacenados en memoria y que terminan por un carácter final, que solemos utilizar el barra cero. También nos valdría el barra n o cualquier otro carácter que nosotros definamos. Bueno, pues esta es la definición de una cadena y tenemos un puntero, es un registro, una variable que contiene la dirección del primer carácter de esta cadena. Bueno, pues esta es la definición de nuestra cadena. Bien, pues dentro de esta cadena, si en vez de tomar como primer elemento la h, tomamos, por ejemplo, como primer elemento la o, lo que nos encontramos es que de aquí hasta el final esto es otra cadena. Vamos a llamarlo subcadena. Es una cadena porque cumple la definición, que son una serie de caracteres almacenados en memoria que terminan con el carácter barra cero. Lo que ocurre es que esta cadena está contenida dentro de esta primera, de la cadena original. Entonces tenemos un elemento que está contenido de otro elemento, pero que es del mismo tipo. Es decir, es una cadena que está contenido dentro de otra cadena. Y esta no es la única subcadena. Tenemos más cadenas contenidas dentro de esta cadena. Tenemos a su vez otra cadena que sería, por ejemplo, la siguiente la. Vamos a visualizarla. Esta de aquí, esta es otra cadena que está contenido dentro de la cadena original. Es una cadena que está dentro de otra cadena. Y lo mismo con la siguiente. Aquí tendríamos una más, que es una cadena que solo tiene un único carácter. Y por último tendríamos la cadena vacía. Esta es una cadena que ya en su interior no tiene ninguna otra cadena. Entonces esta ya no es una cadena recursiva porque dentro de ella ya no hay más cadenas. Es una única cadena. Entonces esto vemos que tiene un patrón que se va repitiendo. Esto es una recursividad estructural. Son patrones de estructuras. Estructuras que están metidos dentro de otras estructuras. Esto es muy parecido o lo mismo que el caso de las muñecas chinas. Es una recursividad estructural. Abrimos una muñeca y dentro de la muñeca tenemos otra muñeca que es similar. No es la misma. Es similar, pero es un poquito más pequeña y puede tener algunas diferencias. Y dentro de esta hay otra. Y dentro de esta hay otra. Y al final tenemos una que ya no es recursiva porque dentro de ella ya no hay nada. Ya es el elemento terminal. Bien, pues eso es lo que vemos aquí. Tenemos la cadena original. Dentro de ella hay otra cadena. Dentro de ella hay otra cadena. Otra cadena. Y por último tenemos la última. Cada una de estas cadenas, si dentro de la cadena original tomamos por ejemplo el puntero P3, un puntero que apunte aquí, pues nos define esta cadena. Esta cadena que solo tiene un carácter. Siempre que tengamos este tipo de patrones que se repiten estructuralmente, estructuras dentro de otras estructuras, estos podemos utilizar algoritmos recursivos para procesar esas cadenas. O lo que sea. Entonces en el caso de la cadena podemos utilizar bien los algoritmos iterativos, o en este caso, como las cadenas son también estructuras recursivas, pues podemos utilizar algoritmos recursivos. Y aquí ya, pues lo que más nos guste. Hombre, normalmente los iterativos suelen ser más compactos y más fáciles. Pero, podemos utilizar algoritmos recursivos. Por ejemplo, imaginaos que queremos calcular la longitud de una cadena. Bueno, pues ya sabemos el algoritmo iterativo. Bien, pues si utilizamos un algoritmo iterativo, que es el más sencillo, me pasaría en el puntero P0, y lo que hemos visto en otros vídeos. Pues tenemos un contador, empezamos a recorrer, este puntero lo iremos incrementando para ir apuntando a los distintos caracteres hasta que lleguemos al final, cuando lleguemos al final, terminamos. Y en cada paso, hacemos un bucle, y en cada paso, pues si el carácter es distinto de 0, incrementamos el contador del número de caracteres. Así empezaríamos. ¿Es distinto de 0 o no? Pues tiene un carácter. Pasamos al siguiente. ¿Es distinto de 0? Sí, pues tiene dos caracteres. Pasamos al siguiente. ¿Hemos llegado al final? No, pues eso tiene otro carácter más. Llegamos aquí. ¿Hemos llegado al final? No, pues cuatro caracteres. ¿Hemos llegado al final? Sí. Y retornamos el valor del contador. Cuatro caracteres. Este sería un algoritmo iterativo. Bien, como... Imaginaos ahora que queremos hacer un algoritmo recursivo para calcular la longitud de esta cadena. En esta asignatura no os vamos a pedir que diseñéis vosotros los algoritmos. Sin embargo, aquí os voy a dar una intuición para que veáis cómo son, pero no es el objetivo de la asignatura pediros que generéis vosotros, que penséis los algoritmos, sino que se os dará un algoritmo que funciona y lo tendréis que implementar. Pero bueno, la idea que hay detrás de esto es... ¿Cómo podemos hacer de manera recursiva una función que me calcule la longitud de una cadena? Bueno, pues el algoritmo sería algo así como... Para calcular la longitud de esta cadena que me dan el puntero P0. ¿Y cómo calculo la longitud de la cadena? Bueno, pues sería... Esto tiene un primer carácter y a continuación lo que hay es una subcadena. Pues dices, bueno, pues esto sería la longitud de esto es 1 más la longitud de la subcadena. Y se la mandas a otra función para que la calcule. Esa otra función dice, oye, ¿cuál es la longitud de mi cadena? Bueno, pues sería la longitud de un primer carácter más la longitud de la subcadena, que no sé cuál es, se la mando a otra función para que me la calcule. La otra función dice, oye, ¿cuál es la longitud de tu subcadena? Pues no lo sé, es la longitud de este primer carácter porque no es 0, más la longitud de la subcadena. ¿Vale? ¿Cuál es la longitud de esta subcadena? Pues la longitud del primer carácter más la longitud de la siguiente subcadena. Y se lo mandas a la función para que lo calcule. Y luego hay una función terminal que te dice, ¿cuál es la longitud de esta cadena? Uy, como esto es el carácter 0, pues es una cadena nula. La longitud de una cadena nula es 0. No tiene ningún carácter, con lo cual la longitud es 0. Entonces, esta función de aquí se la devolvería a la función de arriba. La función de arriba dice, oye, la longitud de mi cadena es 1 más la longitud de esta cadena. Pero la función que ha calculado la longitud de esta cadena le dice, oye, la longitud de la cadena 0 es 0. Entonces, ah, vale, pues yo tengo esta que tiene un carácter, que la longitud es 1, más 0, 0. Por tanto, la longitud de esta cadena es 1. Y se lo devuelve a la función de arriba. La función de arriba dice, oye, ¿cuál es la longitud de mi cadena? Pues es 1 más la longitud de esta cadena. Que te la han devuelto, te han dicho que esta cadena es 1. Dices, vale, 1 más 1, 2. La longitud de esta cadena es 2. Y se lo devuelves a la función de arriba. Y así, sucesivamente, hasta que al final dice, oye, ¿cuál es la cadena? ¿Cuál es la longitud de mi cadena? Pues es 1 más la longitud de esta cadena. Y la función te dice, la longitud de esta cadena es 3. Vale, pues le sumo 1 y tengo 4. ¿Veis? Entonces, esto lo podemos ver como un problema recursivo en el que en el nivel 0. Bueno, inicialmente tenemos la cadena con 4 caracteres más el final. Y va llamando a funciones a niveles inferiores que van calculando las longitudes de las diferentes subcadenas que tenemos ahí metidas. Pues esta sería la esencia de un algoritmo recursivo para calcular la longitud. Insisto, no es el objetivo de la asignatura. Simplemente quiero que veáis por qué las cadenas las podemos utilizar como, por qué podemos usar algoritmos recursivos. Bien, entonces, ¿cuál sería un algoritmo que funcionaría para calcular la longitud de la cadena? Pues sería este. Aquí os lo he definido en el lenguaje Python. Pero el lenguaje da igual. Esto sería como una especie de pseudocódigo. Pues, ¿cómo sería el algoritmo? Pues mira, es una función que tiene un parámetro de entrada que es el puntero a la cadena. Y me va a devolver la longitud de esta cadena. Ahora, dentro de este algoritmo, pues lo que hacemos es contemplamos los diferentes casos. Decimos, oye, si lo que me están pasando es una cadena nula, yo sé que la longitud de una cadena nula es 0. Por tanto, retorno un 0. Pero, si la cadena que me están pasando es no nula, o sea, el puntero no está apuntando al, digamos, el primer carácter de la cadena es distinto de 0. En ese caso, dices, bueno, pues yo lo que sé es que la longitud de mi cadena va a ser 1 más la longitud de la subcadena. Eso en Python lo ponemos así. Decimos, oye, de la cadena que me has pasado es, la subcadena es menos el carácter inicial del segundo carácter hacia adelante, cálculame la longitud de esa cadena. Y llama a otra función para calcular la longitud de esa cadena. Que justo resulta que esa función es la misma que esta. Es decir, es una función recursiva. Pero aquí la tenemos que ver como si fuese otra función diferente que me calcula la longitud de una subcadena. Bueno, pues este algoritmo funciona. Y es el que a mí me darían para implementarlo en ensamblador. Aquí lo que vamos a hacer ahora es que vamos a probarlo. Imaginaos que, como esto es código Python, vamos a probarlo. Y yo para poderlo ver mejor, pues este algoritmo lo que vamos a hacer es que le voy a meter aquí unas trazas. Ese mismo algoritmo. Pero le he añadido aquí unos print para imprimir más información, para saber qué es lo que está pasando. Le dices, oye, cuando te pasen como argumento la cadena vacía, vas a devolver cero. Y además vas a imprimir la cadena, cadena nula. Para decir, oye, estoy justo en el último nivel en el que ya no hay, no puedo llamar a más funciones. No hay más subcadenas. Es la cadena nula. Y su longitud es cero. Y en el caso de que no sea la cadena nula, lo que vamos a escribir es subcadena y la cadena que le hemos pasado como argumento para calcular su longitud. Bueno, esto es un programa en Python y por tanto esto funciona. Vamos a probarlo. Abrimos un terminal y podéis utilizar cualquier intérprete de Python. Yo, por ejemplo, voy a meter el ipython3. Y para probar esto directamente podemos hacer un copy-paste. Esto lo metemos en el intérprete, así. Lo pegamos aquí. Y con esto se me queda definida la función len. Y ahora ya la puedo utilizar y le puedo decir, oye, cálculame cuál es la longitud de la cadena que habíamos metido. De ejemplo, hola. ¿Cuál es la longitud de la cadena hola? Y aquí si vemos el resultado final es este. Me dice, es 4. ¿Y cómo la he calculado? Pues dice, mira, primero se ha ejecutado esta parte de aquí. Y como lo primero que le pasamos es hola, me dice, oye, esto no es una cadena nula. Pues me han pasado como argumento hola. Para calcular hola, lo que voy a hacer es que voy a sumar 1 y voy a calcular la longitud de la siguiente subcadena. Y volvemos a llamar a la función len. Entonces la función len repite el proceso. El patrón, esto es recursivo, el patrón se repite. Y ahora me dicen, oye, pues tengo que calcular la longitud de la cadena hola sin h, que es 1 más la longitud de la siguiente subcadena. Y volvemos a llamar a len, pero en este caso con la cadena la. Y así lo vamos repitiendo hasta que llegamos a la cadena nula. Y la cadena nula, pues dice, oye, mi longitud es 0. Y ya va devolviendo, se van retomando las distintas funciones y se van sumando los valores hasta que me calcula aquí el 4. ¿Veis? Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo recursivo que está descrito en Python. Pero bueno, normalmente me lo describen en pseudocódigo. Pero aquí para enseñaros que este algoritmo funciona, pues lo estoy ejecutando en Python. Pero la idea es que, vale, tenemos un algoritmo que alguien ha diseñado, alguien lo ha probado y este algoritmo funciona. Ahora la cuestión es, bueno, pues tú como ingeniero programador del RIGS5, pues quiero que este algoritmo que ya funciona, quiero que me lo pases a RIGS5. Quiero que lo ejecutes en un RIGS5. ¿Cuál es el código ensamblador de este algoritmo para que funcione en RIGS5? Pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Pero insisto que aquí lo importante es, no tienes que invertir ante el algoritmo. Si a ti te dan este trozo de código con un algoritmo que funciona, ¿cómo se pasa este algoritmo al lenguaje ensamblador? Lo veremos en el próximo vídeo. Esto es todo de Zobijuan Academy. Que el RIGS5 os acompañe. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!